Hola, este es un vídeo rápido sobre alguna de las opciones que nos permite H5P. Vamos a ver tres ejemplos. El primero es un vídeo de YouTube, el segundo es un vídeo creado a partir de una presentación de PowerPoint y el tercero son unas preguntas de un cuestionario insertadas en una página o en un libro en este caso. Entonces, el primer caso lo tenemos aquí. Vemos cómo, cuando se carga el editor, tenemos una serie de opciones que podemos añadir al vídeo. Preguntas, textos, tablas, todo esto ya lo vimos en la reunión virtual del otro día. Además, otra opción sería, partiendo de un PowerPoint que tenemos ya creado, sobre esto no voy a mostrar todo el proceso, porque sería muy largo, pero os pongo, por ejemplo, esos dos enlaces más abajo en el texto, donde podéis seguir los pasos. Y además, os llamo la atención sobre el hecho de que las presentaciones que usamos nuevamente son en cuatro tercios, pero para el vídeo viene mejor que sea 16 novenos. En este caso es cuatro tercios la presentación original y por eso me obliga a hacer un scroll. También lo haría de otra manera, pero menos. Y aquí de nuevo, pues también puedo, como es un vídeo, esta presentación es un vídeo, puedo de nuevo poder añadir toda la batería de opciones a esta presentación. Como en uno de los enlaces que he mostrado anteriormente, podemos incluir audio cada una de las transparencias de la presentación. Bueno, hay otras opciones de hacerlo, pero bueno, esta sería la forma que me ha parecido más sencilla de trasladar el trabajo que ya tenemos hecho en presentaciones del formato H5P. Y además de esto, ya el último de los ejemplos que os quería mostrar, esto no es un tutorial ni nada, esto es sencillamente una forma rápida de hacerlo. Bueno, tenemos aquí, tengo otra opción de multiple choice en este caso, la tengo oculta, como veis, y aquí he creado una pregunta, podrían ser más, he puesto solo una. Y usando la opción incrustar, me he cogido este trozo de código, es verdad, que aquí tengo que pasar por el código, y me he ido después, bueno, antes de decir, si la tengo oculta, pero disponible. Esta opción también la tenéis, ahí yo puedo ocultar un elemento, y luego lo puedo hacer que esté disponible. Esta opción está en la API disponible también. Bien, entonces, con este elemento, yo me he ido aquí, y lo he insertado, lo he metido dentro. ¿Veis? Aquí tengo, lo podría hacer de nuevo. Para hacer esto, efectivamente, pues he tenido que darle aquí y añadir este código aquí abajo. Es decir, bueno, es código, pero lo único que hay que hacer es esto, nada más. Vale. Y, finalmente, pues voy a decir que cada uno de estos elementos tiene su, se vuelca en el libro de calificaciones, con lo cual lo podéis, es decir, son notas reales que pueden juntarse con otras calificaciones del curso. Y, bueno, con esto nada más, cerramos el vídeo. Gracias. Gracias.